luna tv presenta a volver a lo esencial con el padre césar hilario y para reivindicar a maría la verdadera maría la ave maría la maría de san lucas que canta en el evangelio de lucas en el capítulo primero versículo 46 mi alma canta la grandeza del señor de mi espíritu festeja a dios mi salvador porque se ha fijado en la humillación de su esclava ustedes ven lo mismo que le pasó a jesús como dice en una expresión lapidaria san pablo se despojó de su frango y se hizo uno de tantos y amigas y amigos y esto no es algo simbólico esto es algo real desde que jesús nació hasta que murió y resucitó por la fuerza de su padre que le dio la razón a él con la resurrección ustedes ven ustedes ven entonces esa maría esa maría miren que interesante porque el poderoso a ello ha hecho grandes cosas para maría lo de todo poderoso es en cuanto al amor de dios porque para maría y para mucho para muchos cristianos y cristianas gracias a dios solo dicen que poderoso es el amor porque solo el amor usa el poder para el bien es lo único que tiene que ser todo poderoso pero desgraciadamente tenemos que asistir a una época en donde ese jesús ese dios mejor dicho ese dios que se que se reveló que se reveló en un hombre jesús que que nació y vivió débil y pobre y que mantuvo su relación estrechísima con los pobres y los débiles y que murió crucificado como el peor valechoro como un delincuente ese dios fue sustituido por el dios todopoderoso el dios soberano universal el pantocrator y desde ahí los cristianos nosotros hemos quitado fuerza al dios como padre y solo oramos a dios como padre cuando rezamos el padre nuestro únicamente luego dios es todopoderoso para maría este dios como se manifestó despliega la fuerza dijo maría de su brazo despliega la fuerza de su brazo disperes a los soberbios de sus planes derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos hermanas y hermanos amigas y amigos este es el dios de maría la cual no es simplemente un personaje callado pasivo sumiso no la encíclica de pablo sexto la pone como una mujer en que dios a través de ella reivindica se venga de los poderosos y ensalza a los pobres de modo que dios no quiere a todos de la misma manera nos quiere a todos amigas y amigos pero no de la misma manera a los marginados a los empobrecidos lo quiere de manera preferente ese es el dios que debemos adentrar en nuestro corazón y en esta sociedad hambrienta de un dios así que se compadece que siente el sufrimiento de aquella gente que tiene su vida amenazada y disminuida a esa gente dios el dios de jesús la prefiere muchas gracias luna tv presentó volver a lo esencial con el padre césar hilario con el padre con el padre y y Gracias por ver el video.